Eh... bueno, ok, pues a ver, muchos me habéis dicho que vea el de sobrio, que asumo que igual es como un poco el pop desde fuera. Gente como es Dan, espero que estén muy bien en esta ocasión, porque el día de hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una polémica que literalmente está en boca de todos ahora mismo. Que involucra a este youtuber llamado Bravo Gabo, este youtuber llamado Brin, y este youtuber llamado sobrio, no sé quién sea ese hijo de perra, la verdad. Básicamente toda esta situación viene iniciando porque este youtuber llamado Bravo Gabo se quejó directamente de que Brin, este youtuber, lo había plagiado en un montón de temas. Y más que simplemente sacar los temas, más bien había sacado la información de su canal y casi casi que estaba replicando el mismo video que él. Que ese es básicamente el problema y la queja de nuestro compañero Bravo Gabo. Pero muchas personas no saben el contexto de este video y por qué salió a la luz, y es que todo comenzó como no podía ser en Twitter. Todas las polémicas y desgracias del mundo inician en Twitter, ya que todo comenzó con este tuit que hizo Bravo Gabo quejándose de que hay otras personas que le estaban copiando el contenido que él estaba haciendo. Y luego dice los nombres de las personas que este sujeto dice que le están plagiando, y menciona a Brin y a sobrio. Que bueno, por si no lo sabían, yo soy el sobrio, y yo cuando miré esto dije, ok, yo no soy parte del team, créeme, o sea, soy la última persona en la que... Me malviaja demasiado como este cabrón habla, igual que el Ricardo Alcaraz, igual güey, igual. Puedes acusar de esa clase de plagio, y es por eso que en mi cuenta de Twitter decidí responderle. Y aquí tuvimos una pequeña discusión bastante intensa, donde los dos intercambiamos puntos diferentes. Que al final de cuentas, no me interesa revivir la polémica honestamente, porque creo que terminamos en buenos términos. El problema de este sujeto es que él está indignado de que obviamente siendo un canal pequeño, mira otros canales grandes, sacándole los temas, y en algunos casos, de que literalmente le están plagiando. Y de hecho, yo en un punto empaticé con él, no porque creo que yo sí le copié y me estoy disculpando. Más bien, yo me di cuenta de que yo también pasé por algo similar. Siento que Fast podría hacer un vídeo hablando de toda esta polémica y que sea muy entretenido. Porque aparte, él también tiene un chingo de insight en todo este rollo. Porque pues no mames, él también es creador de contenido de críticas y lleva haciéndolo hace como 7 años, güey. El mismo tiempo que llevo yo. En donde mire a otros canales mucho más grandes, sacándome temas y generando más visitas que el mío. Y de hecho, una de las personas que también me plagió, un tema que literalmente nadie había hablado y que ya tenía meses y meses, que literalmente ni un alma en la comunidad hispana había hablado. Fue el vídeo de Bella Pouch, que es este vídeo en concreto que se llama TikToker engañó a su pareja pero el karma le pegó muy fuerte. Que lo subí el 5 de diciembre. Y tiempo después Brin subió su vídeo el 12 de diciembre. En donde me... Esperad, porque me había escrito el Sergio, pero... Mira, ni siquiera tengo que investigar ni poner clips como lo hizo en su vídeo. Yo simplemente pongo un clip cualquiera. Por ejemplo, esta parte. Antes de que Bella Pouch se convirtiera en la TikToker más viral de todo el mundo, era una don nadie. No mames, no mames. Neta, si va a ser un momento random, aleatorio. Que extranjera, que hizo servicio militar y que se casó con un estadounid... Y luego ponemos este. Igual está mal. Bella Pouch en un pasado era una don nadie. Era una chica cualquiera de Filipinas que sirvió al servicio militar de Japón. Entonces un día conoció... ¿Qué pedo? ¿Qué casualidad? Justo agarró momentos aleatorios. Obviamente no es word for word, bar for bar. Pero básicamente es eso. Y este tema, nadie estaba hablando de eso. Lo saqué de un canal gringo llamado Araco. Y recuerdo literalmente que fue un tema de hace 10 meses. Fue uno de esos vídeos que yo dije... Ok, sé que nadie va a hablar de esto. Así que yo le voy a hacer tema. Y después de hacerlo, pues otros youtubers también lo hicieron. Y esto no lo pongo acusando a Brin. Porque honestamente, me da igual que me saquen temas que sé que lo sacaron por mí. E incluso que utilicen información similar a la mía. Entiendo a Gabo por qué está indignado. Esto no lo digo para desmeditar el por qué él está indignado. Pero a mí honestamente me da igual. Pueden hacerlo. Yo seguiré haciendo mi contenido sin problemas. Porque de hecho hay otro youtuber de más de un millón de suscriptores que también hizo algo similar. Chat, es que sabéis que es lo peor de todo esto, güey. Que estamos olvidando una grandisísima parte de este problema, en mi opinión. Y es todo el pop del gringo al que le chingan cada idea, güey. Porque ahora mismo están diciendo que agarro inspiración, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que estoy muy, muy seguro, bro. Que si tú te pones a checar los vídeos de los que supuestamente agarran un poco de inspiración. Luego va a ser un plagio uno a uno. Así de que uno a uno traducido del inglés al español en muchos de los casos de estos cabrones. O sea, os lo aseguro, güey. Y como que muchos están echando un chingo de flores de que es que a mí se me ocurrió estudiar primero. Yo agarré la idea primero de este otro youtuber y no sé qué, no sé cuánto. Pero ninguno está enseñando como el porcentaje de cercanía y similitud entre los originales y estos, ¿sabes? I don't know, chat. Es que todo esto siento que sí es un muy mal debate, güey. O sea, siento que... Sí, el Gabo le chingó como tres vídeos a Moist Critical. Chat. Yo creo que muchos creadores hispanos le han copiado muchas cosas a muchos creadores gringos. Pero, o sea, a mí lo que te digo que me mal viaja, que siento que no se ha analizado, es como de similares. Porque muchos dicen que es solo la miniatura y el título y no sé qué. Pero es que estoy bastante seguro de que muchos agarran todo, güey. Todo, todo. Mirar, en donde me sacó el tema de esta chica que literalmente es un vídeo de prófugos del ácido fólico. Como el vídeo del otro día, ¿os acordáis? Mirad, os voy a enseñar un ejemplo de lo que hablo. El streamer ruso. ¿Cuál es el que vimos? Este, ¿verdad? Streamer de origen ruso, el cual es multimillonario y seguramente lo habrán visto más de una vez. Pierre. La historia de Melstroy, el streamer más peligroso de Rusia. ¿Ok? Ahora, the Russian streamer. Melstroy. ¿Cuál es el que vimos, chat? ¿Era este? Este, Pepecila. La historia de Melstroy, el streamer más peligroso de Rusia. Este streamer. Este es un billiard en Twitch. Este hombre hizo la escena ruso de streamers en Twitch. Se caracteriza por ser siempre muy loca. El Morpegasus, el Charly, Sensitive Society, Achitu, un pavil. Es que chaval. Todos los gringos se copian y no hay perro. Os digo, hay algunos casos que cuando los revisas, ahí sí dices de que vete a la verga. Es que es un plagio uno a uno. O sea, es traducido. Tradujeron el vídeo, güey. Y ¿sabéis qué es lo peor? Que luego me acuerdo que en su época era de que... No mames, el streamer, el youtuber ruso que le copiaba al Rubius, güey. No mames, y es lo mismo. Chat, o sea, ¿seguro que anda a ver un vergo de gringos que se se ponen a ver? No mames, chat. Bueno, es que, ¿sabéis qué? Iba a decirlo Sidemen con nosotros también. Pero es que, güey. Es que hasta el mismo Moist Critical vs. 20. Critical vs. 20. Es que hasta este mismo hijo de puta ya creó su propio canal Sidemen. Bienvenidos a otro canal. Hoy tenemos un episodio súper emocionante. Sí. Ya todos, todos. Es que hasta el que decís que es el más original del mundo, también se chingó la idea de otros cabrones. Es que, just let it go, man. Ya solo... Neta, solo disfruten del puto contenido y ya no le vean tanta profundidad, güey. De tres minutos, nadie le hubiera hecho video. Que de hecho... ¿Le copió la OneCoin? Sí, sí. ¿Por qué le creó el canal después? Sí. Sí, you're right. De los videos que aparecen cuando estás aquí. Es este, el de la estudiante Arrugante. Cree que es inducable de hace tres meses. Que, oye, ni siquiera creo que me esté copiando porque me he subido por encima y simplemente pone más información de la que yo puse. Pero claramente son youtubers que van a canales más pequeños y ven temas que están en tendencia. Y pues básicamente hacen lo mismo. Y doy todo este contexto, no para quejarme de esos youtubers, sino para demostrarles que yo también puedo entender un poco a Bravo Gabo y la razón por la que le terminé dando el beneficio de la duda en el sentido de, oye, podemos dejar esto por las buenas. Fue principalmente porque a mí también me lo han hecho, así que lo entiendo. Dejémoslo por las buenas. Todos nos chingamos ideas. A todos nos han chingado ideas. Esto es ser youtuber de críticas. Ya, ya, güey. Solo nos vas a autodestruir a todos. Vas a matar el formato, güey. Después, Brin, viendo toda esta polémica, todo este comentario así de que no mames, el Gabo, el sobrio peleándose polémica tras polémica, Brin decidió hacer un ataque directo en uno de sus videos que fue literalmente el día de ayer, donde dice lo siguiente. Hola, nenes. ¿Todo bien? Hoy no traigo video de polémica como están acostumbrados. Y todo para que esté feliz Gabo Bravo, que se la pasa diciendo en sus videos que yo me copio de él y que no sé qué. A pesar de que, ya tú sabes, ¿no? Le plagia prácticamente todo el contenido a los gringos, ideas, incluso hasta personalidad. Añadiendo también que sube todos los videos a las 4 de la mañana, haciendo que parezca como que si él fue el que lo subió primero, cuando realmente no. Capito, las ideas no son de nadie. Tú no eres el dueño de las cosas que hablas. No me meto con nadie de los creadores que hacen lo mismo que yo, para que tú te estés metiendo conmigo cuando literalmente acabas de empezar. Llevo 4 años haciendo la misma cosa que hago desde siempre. Y afortunadamente tengo cosas que hacer, tengo novio, amigos y negocios que atender, para que un NPC me esté diciendo cosas que ni son. Mira, a mí... Brin, ten cuidado. Hay un espejo apuntando a tu cama, güey. Ya sabes lo que dicen, no puedes dormir con un espejo apuntándote. Te chupa el alma. A mí no me importa que me tiran hate, la verdad. Porque el mayor plagiador y el mayor copiador de toda la historia de YouTube me diga a mí que me copio, me parece un descaro. Y sinceramente da pena, amigo, así que quédate un poco y ya para estar haciendo esas cosas. Fuertes declaraciones. Y esto lo dice porque, como yo lo mostré en mi hilo de Twitter, Bravo Gabo obviamente le saca los temas a un montón de canales gringos. Pero unas horas después, Bravo Gabo hace este video en donde básicamente muestra flagrantemente cómo fue plagiado por Brin, al menos en algunas oraciones. Es la primera vez que alguien logra superar a Tetris. Imagínense cuál fue mi sorpresa cuando veo que un tibonito... El video, no. El punto de que no... Todo eso ya lo vimos, todo eso ya lo vimos. Clip de ejemplo que yo saqué. Dije yo, mira, qué curioso. Creo que entiendo muy bien. Anuncio chat. ¿Bancan que están saliendo un verbo de anuncios? Siento que ya habéis llegado como 5 o 6 veces a lo largo de una hora, bro. Ha pasado de que una hora y ya me habéis dicho como 8 veces de que... ¡Anuncios! ¡Anuncios! Chat, yo ni siquiera cobro bien de esa mierda, güey. Ni siquiera cobro bien de los putos anuncios. Antes se pagaba un verbo. Antes en la época de... Cuando vi Hunter x Hunter con Rodney. En esa época los anuncios pagaban bien rico. Pero ahora pagan del culo, chat. De verdad. ¿Qué que es calling, chat? Si Kik me llama, güey. Shit. Shit. Si Kik llama, chat. Shit. Nada de anuncios, güey. Aparte con sueldo por hora. ¿Os imagináis? Sueldo por hora. Te pagan los anuncios como si hubiesen anuncios, pero no hay. Y luego aparte... ¡Nadie! Nadie tiene que hacer nada. O sea, todos estáis de chill. Y luego cada sub que deís, si alguien quiere suscribirse por alguna razón... Me llegan todos los 5 dólares. No como aquí. Que pagas 60 pesos, creo que es ahora, 80 pesos. Y me llegan de que 30 pesos, 20 pesos, güey. Hijos de su puta madre, chat. Qué ratas. Ve mejor el vídeo de probando todo el menú de pollo. Feliz. Ya. Viene el punto de que no, es que la estructura es similar y que pongas los clips iguales, pues sí se nota. Y sí, o sea, yo también me creo que Brin sí habrá visto los vídeos del Bravo Gabo porque es más fácil que verse los canales gringos. Pero mi verdadero tema y la razón por la que estoy haciendo este vídeo es porque tiempo después Bravo Gabo me menciona como por un 30% del vídeo. Y es aquí, damas y caballeros, en donde voy a responder todo en vivo y en directo porque creo que no tengo literalmente nada que ocultar. Realmente no tengo problemas con admitir de quién me inspiro o de quién le saqué el tema. Por ejemplo, el vídeo de la otra tiktoker que se cree la protagonista lo saqué de xdanx, que es a su... ¿Qué? Puto rata, ¿cómo te atreves, güey? Nah. Nah, qué sucio, hijo de tu puta madre, güey. Qué sucio. Dan es un ser de luz. Chat, ¿sabéis que yo conocí a Dan? Porque una vez estaba regalando bits hace de que 3 años en stream. Y estaba haciendo un... ¿Quieres estos bits o los duplico, güey? Y eran de que 4.000... No, no, estuvo fucked up, chat. Sí estuvo fucked up. Porque llegué con varios streamers pequeños, así que eran VTubers de Minecraft y así. Y les dije de que... Oye, ¿quieres 1.000 bits o te los duplico? Llegó un vergo de gente a su stream y se cayó. Y luego volvió y dijo... Ay, muchas gracias, pero... De verdad, dáselo a alguien que lo necesite más. Y luego llegué con otro VTuber, así, otro streamer VTuber. Y de que... Oh, muchas gracias, de verdad, neta. Gracias por toda la gente que está llegando, pero de nuevo, no. Dáselo a alguien que lo necesite más. Y llego con el xDan a su puto stream y está el cabrón todo chileno, güey. Todo chileno con un setup como el de Orslock. Y le dije... Oye, güey, ¿quieres 4.000 bits o los duplico a la siguiente persona? Y me dice... No, sí, dámelos. Si hace falta. Si hacen falta unos 4.000 bits. Y yo va... Y se los di. El objeto tiene un video mucho más divertido y mucho mejor que el mío, honestamente. Pero también xDanX, no sé si lo habrá hecho deliberadamente, pero ese tema ya lo había tocado, por ejemplo, a Xeldea seis meses antes. O sea, creo que al final de cuentas todo es una cadena. O sea, si alguien le saca un tema a Gabo, Gabo se lo sacó a Penguins, Penguins se lo sacó a un artículo, o no sé, al revés. Gabo se lo sacó a Pyro, luego a Penguins, luego un artículo, y así. Es un ciclo en cadena. Y creo que lo más importante es el cómo tú desenvuelves y explicas el dicho tema. Pero bueno, vamos a ver el video y vamos a dejar que él hable, porque simplemente es un preámbulo de mi opinión respecto al tema. Y la verdad es que este no es el único canal en el cual me he percatado de eso. También he visto el mismo comportamiento con el canal sobrio, en donde también, video que subo, video que hace. Con esto me di cuenta demasiado rápido, porque hay un formato en donde pones simplemente las letras blancas abajo, y de repente se apropió de él y dije, ok, quédatelo, no importa. No me lo apropié de ti, Gabo. Mira, te lo voy a mostrar en vivo y en directo. Yo vengo... Sonó como Sergio, pero ahí... Hago haciendo miniaturas de ese estilo, desde que Pegasus, el youtuber del cual sacaste el tema del niño del Tetris, y un montón, al igual que yo, empezó a utilizar este estilo. Yo, Pantera Medina, gracias plasub. Arigate, cosa más. Te amo mucho. Gracias, papito. ...de miniatura. O sea, entiendo a qué te refieres. Por ejemplo, este, que de hecho, Pegasus viene subiendo videos en su canal secundario, por eso hace mucho que no sube videos. Que de hecho, este video, los que son fans de mí, sabrán que, no mames, obrio, de aquí lo sacaste. Sí, por ejemplo, este estilo de miniaturas, que es poner el texto abajo, lo saqué de Pegasus, no de ti, Gabo. Y de hecho, otro estilo de miniaturas que dejé de utilizar antes del texto blanco de acá abajo, era el texto amarillo. Porque verdaderamente no tendría problemas en reconocer si le saqué algo a Bravo o Gabo. Pero, por ejemplo, este estilo de miniaturas con una flechita y un asterisco arrepentida en color amarillo, ya lo había sacado desde mucho antes de esta clase de videos de Pegasus. Una flechita roja y esto. O sea, y cuando... Damn, sí le sacó las facturas, güey. Y luego el mismo Pegasus cambió de estilo de minis. Cuando él empezó a utilizar los textos blancos, yo dije, oye, pues tal vez va a pegar. Lo que sí te puedo reconocer es que tiempo después, mire que Gabo también lo estaba haciendo, y dije, jaja, qué hijo de perra. Sí lo copié, pero no de ti. Claro, pero es que, a ver, sí es un buen argumento, porque aquí Gabo se está apropiando de eso. O sea, porque Gabo dijo, está bien, aprópiate de mi estilo. Aprópiate de esas miniaturas. Como si fueran suyas, güey, pero pues es que tampoco son suyas, como para andar diciendo que se le están chingando. O sea, somos unos hijos de perra copiones de Pegasus. O sea, eso fue lo único que pensé cuando mire que tú también hacía algo mismo. Por ejemplo, este vídeo... Yo... Chencho Corleone, gracias. ...vídeo con texto blanco. Como tú se lo sacaste a Tetris, yo se lo saqué a Pegasus, pero con este tema. Al final de cuentas, el meta estadounidense funciona muy bien también en la comunidad hispana. Y de hecho, no tengo ni que recortar. Aquí tengo en suscripciones todos los canales de los cuales yo miro temas y busco temas de qué hablar. Y fíjate... A la verga. ...que también está Moise Critical, que es el sujeto que mira a Dabogabo. Sensitive Society, que es el sujeto que últimamente más estoy viendo y del cual más les estoy sacando temas. De hecho, el tema de Pokimane, al igual que Moise Critical, también lo saqué de él. Y si da la coinciden... A la verga. Pero no se les ocurre nada. A nadie se le ocurre... Pero... A nadie se le ocurre nada, entonces. A nadie. Nadie. Neta, una sola persona. A alguien se le ocurre algo. A la coincidencia que Gabo miró el video de Charlie donde habla de la situación de Pokimane. Por favor, ¿alguien? Men, y lo sube dos días después que el que yo subí hablando del tema similar. Pues oye, yo no tendría problemas porque yo sé cuando alguien verdaderamente ve contenido gringo. Y Gabo sí lo hace. O sea, no sé si Brin lo haga. Porque men, yo no veo el contenido hispano. Porque luego se me pegan las jergas. De hecho, el único contenido hispano que miro son videos del fe de lobo. Carnal, yo vengo haciendo videos de este estilo desde hace años. O sea, ya ni siquiera tienes que ver mis videos. ¿Y tú, güey? No mames, cabrón. No mames. ¿A quién más han visto hacer un puto tier list de continentes, güey? De dificultad al nacer en X continente. A ver. A ver si muy poco creativo, güey. A ver, a ver, enseñenme un otro streamer. Otro streamer que ha hecho un puto tier list. ¿De en qué continente es más difícil existir, güey? A ver, cabrones. A ver, mis cabrones. A ver, güey. A ver. ¿Qué? Dos más recientes. Y para que te hagas una idea, esta clase de videos con esta clase de miniaturas raras como que son, no tiene sentido. Parecen estos pinches miniaturas pendejas de lo cambia todo. Pero básicamente se los saqué porque en su momento me gustaba mucho ver videos de Jero Hey, que es otro canal gringo que yo vengo viendo desde años, carnal. Desde literalmente años. Y pues de él también se acaban los temas en Estados Unidos. Y esto te lo digo porque, men, si yo vengo viendo contenido estadounidense desde antes que tú subieras esta clase de contenidos, ¿qué te hace pensar que no haría lo mismo en la actualidad? Solo... Ay, mi pendejo. Ay, yo llevo copiándome de los gringos desde hace 10 años, güey. Por favor. Por favor, yo conozco el triple de canales de los que me puedo copiar, güey. Ya. Ya, ridículo. Ahora estoy viendo contenido de comentario de este estilo. Espero que haya quedado muy claro. Perdón si piensas que te plagio. Yo no tendría problemas con decirte que te saco temas. Pero, carnal, estás apuntando al lado incorrecto. Final de cuentas, el contenido es rey. A ver, chicos, recuerden esto. Todos, 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 todos. Espérense, espérense, quietos. Párense a pensar. Que realmente... O sea... Está bien agarrar el formato. El formato está bien, güey. Pero el punto de agarrar el formato y crecer es que cuando ya creces, como que... ¡Vamos! ¡Más cosas! ¡Más cosas, güey! Yo soy mejor copiando a los gringos. Formatito RR. Y esa nakada, mi gordi... Pues es que... Tiene que ser como... Como que ese crecimiento, utilizarlo para algo, güey. No solo crecer para luego seguir copiando y seguir copiando y luego crecer más y seguir copiando y seguir copiando. O sea, como que siento que está bien de vez en cuando como también decir de que va, voy a agarrar yo algo interesante, güey. O sea, yo encontrar algo. Pues en esa época, chato, os digo que yo sí me ponía a investigar así bien cabrón, güey. Os lo digo. Eso era verdadera investigación. Investigar no es ver que el Moist critical hizo algo y luego tú ver el título y la miniatura y decir, ah, va, voy a investigar de ese tema que ya habló ese, güey. Es, voy a hacer un top sexo de todos los videojuegos y me voy a poner a meterme en los videos con 8 views de los niños más putos salvadoreños que encuentre, güey. Y voy a ir rascando, güey, rascando entre la mierda a ver qué encuentro, a ver qué vale la pena, qué no vale la pena. Para luego sacar el puto top sexo Roblox y que sea una puta obra maestra a la verga. ¿Bankan? ¿Bankan ya? Oye, güey, yo soy de El Salvador. Pero también comencé a ver ciertas casualidades en donde resulta que también se topan con la misma información y subir el video dos horas después de que yo lo subiera. Y si la situación fuera, está, tú está trayendo temas interesantes, los güeyes... ¿Y esa risa de fuck, güey? ...video dos horas después de que yo lo subiera. Y si la situación fuera, está, tú está trayendo temas interesantes, los voy a también a tomar, no pasa nada. No voy a ser ni el primero, ni el único que se inspira en la comunidad inglesa. Porque estoy seguro que tu youtuber favorito también tiene una lista larga de inspiraciones y de creadores a los cuales sigue. Y también quiero opinar del mismo tema. No hay problema con eso, porque luego lo quieren voltear a un tema de ego como si yo hubiera inventado el internet. Porque luego lo quieren doblar y tratar esto como si fuera un tema de ego. Yo pensé que era un tema de ego porque cuando estuvimos hablando en Twitter, te noté como muy enojado. O sea, te noté verdaderamente indignado en un punto. O sea, men, te traté de argumentar algo y tú me ponías, felicidades, güey. Un video por 30 que llevas. Y vuelvo a lo mismo. En un punto, cuando ya estábamos muy exagerados en este hilo de pelea, yo dije, men, no estamos ganando nada. Ni él ni yo. Hasta la gente nos estaban diciendo, no peleen, no sean enemigos. Y dije, ok, bueno, está bien, ya. Y pues oye, lo siento si pensé que todo era tema de egos. Honestamente, creo que no entendí bien el punto de que tu molestia no es que te saquen los temas, sino más bien que la información te la copien. Algo que no lo he hecho y creo que ya te he explicado el por qué. Yo lo único que estoy pidiendo es que si ya estás utilizando mi investigación y te estoy diciendo en dónde encontrar los clips. No es tu investigación, es la investigación de Decoy Boys, de Pyro, de Pegasus, por ejemplo. Yo vengo haciendo videos de ese estilo desde hace mucho tiempo. Y esa clase de comentarios se me hacen algo pedantes. Tú solamente recolectas la información que ya está investigada en otros canales y la desglosas y la transmites desde tu personalidad. Que esa es creo que la gran... A ver, no necesariamente, ¿verdad? A ver, aquí creo que él se está como proyectando. Porque, a ver, lo que yo entiendo desde el lado de Gabo Bravo es que él, por ejemplo, digamos, ve el título de XTema. Y de ahí él se pone a investigar en Google. De que, ok, a ver, ¿qué pasó en este caso? Se mete a artículos, se mete a TikTok, a buscar diferentes personas. Yo lo que entiendo es que el Gabo no se mete al video de Moist's Critical y dice, ok, hablo de esto, 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 lo voy a agarrar y luego lo traduzco. Y agarro esto de otro canal y lo traduzco. Y agarro esto de otro canal. O sea, quizás eso es lo que haces tú. O sea, que te metes de que a todos los diferentes canales y ves qué agarrar y ahí ya como que, pues, lo juntas todo para sacar tu propio video. Digo, o sea, porque... O sea, creo que eso es lo que este chico cree que es investigación. Pero yo no entendí que el Gabo dijese que se fuera a su investigación. Gracias de ser un youtuber, o sea, claramente si todos sacamos los mismos temas, pues, si no tuviéramos personalidad no nos vería nadie. Pero a ti te ven porque tú tienes tu personalidad y le caes muy bien a la gente. Y a mí me ven supongo que porque yo también tengo algo que haga que la gente se interese más de ver mi video que el video de Gabo o el video de Brin o Luis San, por ejemplo. No somos dueños de la información, o sea, yo no te saco la información. Mínimo agradezcas. Yo no estoy diciendo, si ven que hablo de un tema, nadie lo toque. Porque se agarran de los mismos tres ejemplos en donde ellos me ganaron. Bueno, por lo menos es obvio, me ganaron. Así empieza a comentar el otro güey. Ganó el tirón con temas que eran continuaciones. No, hermano, yo no te gané ningún tema. O sea, yo no te gané nada. Solamente te lo puse de ejemplo bajo tu propia lógica del por qué eso sería ganarte, entre comillas. Perdón por dar a entender que tal vez yo gané temas, pero creo que en mi Twitter, si quieren ver la conversación, podrán darse cuenta que lo único que hice fue utilizar su propia lógica. No estoy diciendo que gané ningún tema. Y ahorita creo que va a decir algo muy interesante, que me parece un poco medio mentira, medio verdad. Diciendo, si ven que hablo de un tema, nadie lo toque. Porque se agarran de los mismos tres ejemplos en donde ellos me ganaron. Bueno, por lo menos es obvio, me ganó el tirón con temas que eran continuaciones o secuelas de temas que yo traje primero. Y creo que se refiere al tema de Johnny Somali, que eso sí es una continuación, pero por ejemplo, este video... Qué chat, está fucked up, ¿cómo lo dicen, güey? Sí, escuchen esto, escuchen esto otra vez. ...tirón con temas que eran continuaciones o secuelas de temas que yo traje primero. Con temas que yo traje primero. Yo lo traduje primero al español. ¡Respétenme! Y creo que se refiere al tema de Johnny Somali, que eso sí es una continuación, pero por ejemplo, este video, o sea, de los objetos que se disculpan, no es una continuación de nada. O sea, este video es un video íntegro que se volvió viral porque estos cabrones quisieron vender un servicio de streaming. A menos que tú hayas hablado de BuzzFeed antes o hayas hablado de estos youtubers, pero no mames, eso sí, ya sería apropiarse de algo que nada que ver. Este es un ejemplo que di en Twitter de algo que, oye, yo hablé antes de eso y luego tú lo hablaste después. Esto, chat, esto que está ocurriendo aquí es como el equivalente a tres puestos en un tianguis, güey. Todos venden fake Louis Vuitton y fake Gucci. Y todos entre ellos están peleando para ver quién fue el primero que abrió su puto puesto, güey, en el tianguis. A la verga. Literalmente. O tu lógica, me estarías copiando, ¿no? Obviamente no, porque incluso se lo dije, o sea, para que no haya ninguna confusión, le dije, ninguno le copia al otro. Te lo digo, un buen plan. Y espero que esto no suene como un ataque a Gabo, porque simplemente estoy compartiendo mi punto de vista, o sea, el tipo me mencionó y ahora estoy tratando de dar mis puntos para defenderme. Español. Y no hay ningún problema porque esta chamba así es. Mi único problema es que se hagan los locos cuando le estoy diciendo, estás utilizando la información de todos mis videos para hacer, bueno, calcar el tuyo. Ahora, este tema lo quise llevar por la paz, tirar indirectas para ver si la captaban, para aún mismo decirles, estoy viendo lo que estás haciendo. A nadie haces tonto, ni a ti mismo. Y puse este tweet, mínimo espérense un día para plagiarme todo el video. Yo recuerdo que cuando hice esta publicación, un montón de personas me empezaron a poner, sobrio, hijo de perra, le copias a la bravo gabo. Y yo dije, what the fuck, ¿de dónde vinieron estos chavos? En harto. A lo que Brin me citó, ya lo primero que saltó fue ponerme ejemplos de yo, contra Miss Critical, contra el top 1. Mi problema no es ese. Aún, si no lo hiciera, mi problema no fuera que te inspiraras de la misma miniatura, o del mismo título, o del mismo tema. El problema es, otra vez, la investigación. Y después de discutir o alegar en Twitter con Sobrio, creo que llegamos a buenos términos. Por eso no lo voy a meter al mismo saco que el pedazo de basura de Brin. Porque a... La verga. A pesar de que también sufría el mismo síndrome de, es una casualidad, y después de decirme de que no, es que el video, este fue una casualidad, sí, los otros 30 no. Me dijo que, es que ese lo sacó el... O sea, min... ass video. Ya lo tenía listo, porque él tiene muchísimos videos ya preparados desde antes. Estás hiperbolizando un punto en donde digo que yo subo video casi diario. Principalmente porque sí, técnicamente, lo mucho que llego a tardar son dos días por semana. Y la razón por la que dejé de subir videos después de esa discusión, tengo un directo explicando literalmente el por qué tardé. Qué bonito dibujo. Tanto en subir videos. Y él sube video diario, yo semanal. Luego, después de esta discusión, dejó de subir videos una semana o diez días. Y... Lo mismo. Ahí le voy a dar méritos y aplausos a Sobrio, porque el vato está tocando otro tipo de temas. Él y yo, a pesar de tener un formato parecido de hablar noticias de gringos, los videos que ha subido últimamente, a pesar de que compartimos dentro del formato del comentario, no podrían ser más diferentes de los temas que trato yo. Y a pesar de que siguiéramos repitiendo los mismos temas, ya no tuviera problema alguno, porque se le quitó la mala costumbre de también agarrar toda mi información y calcarla él. Cosa que... Es que no es tu información, hermano. Lo siento. Te doy la razón cuando tienes la razón. Empatizo cuando tengo que empatizar. Vengo haciendo esto desde mucho antes de que hicieras videos. O sea, y yo no te hablo de... Oh, hablar de temas, ¿no? Sino, literalmente, ver canales gringos, ver qué hacen. Y digo, ok, voy a empezar a cambiar el tipo de miniatura, el tipo de video, el tipo de contenido. Actualmente da la casualidad que soy más de reaccionar. Creo que todo el video ya es volviendo al tema de Brin. O sea, no sé si me va a volver a mencionar. No, mira. Aquí sigue mencionando a Brin y sacando sus videos de los canales que últimamente es muy meta hacer videos como de policía. Porque tiene más CPM, por ejemplo. Pero pues no sé, men. Y ya este es el video. Ya lo demás es contra Brin. Y mira, mi punto es simplemente ese. O sea, creo que Brin ya lo va a hacer a propósito. Si ya lo hacía más o menos a propósito, ahora nomás lo va. Pues al chile que aburrido ver polémicas de youtubers de polémicas cara de empollón demonio japonés o ni cara de empollón mono. No mames, te aburres porque ya llevamos dos horas, güey. Pero ahora que se acabe, vas a decir, damn, si estuvo bueno. La primera media hora sí me entretuvo. Va a ser por joder porque creo que el tipo sí es muy de... Al chile me vale más. Pero respecto a mi punto y respecto al tema de Gabo, pues mira, creo que él mismo lo dijo. Aún así le noto molestia y claramente no me cree cuando le digo que no le copio nada. O sea, pero yo no tengo problema en admitir cuando le saco un tema a alguien. La única razón por la que hago estos videos o la única razón por la que le respondí el tweet en primer lugar es porque no quiero que haya una imagen de mí que no es. Es feo cuando te acusan de cosas que honestamente no has hecho. O sea, ya por último quiero dejarle un mensaje a Brin y a Gabo, respectivamente. A Brin decirle que, hermano, entiendo cuál es tu estrategia. O sea, entiendo que ahora mismo supongo que hiciste como, ¿sabes qué? Si me van a acusar de copiador, pues a la verga voy a hacerlo. Me parece chistosa. La verdad me parece algo bastante muy competitivo de tu parte. Pero creo que a la larga te va a afectar, hermano. O sea, te recomiendo que dejes de hacer eso. Si llegan a coincidir temas, pues no hay problemas. Pero pues me entusiasmo. Es que chat, siento que ya se ha pipepinizado todo el formato crítica bien cabrón, güey. Como que ya siento que no hay pasión, güey. No hay pasión, ya es puro CPM. Algoritmo. ¿Qué mini jala más? ¿Qué título jala más? Ya no hay pasión, güey. Ya no hay pasión. Regresa tú, güey. Nah, chat. Eventualmente se darán cuenta. Eventualmente se darán cuenta de que hacer este tipo de vídeos es un trampolín. Es un trampolín porque hay mucha audiencia. Pero también es un arma de doble filo, güey. Porque puedes tener cuentas bien infladas, canales bien grandes. Pero realmente no te topan, ¿sabes? O sea, luego ves los twitters de estas personas y tienen... ¡Rocks! ¡Gracias por la sub! 2.000 seguidores, ¿sabes? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tienen de que 2.000 seguidores en Twitter y... Pues no, realmente la gente... Si él se pone a hablar de su vida, nadie va a escuchar, güey. Porque es gente que jalan views porque están hablando del tema polémico, del tema que llama la atención y todo ese rollo. Pero lo importante es vender tu personalidad. No los temas de los que hablas, entiendan. Entiendan. Lo importante es que te conozcan, que empaticen contigo, háblales de ti. Haz cosas divertidas, pero con tu audiencia. No se claven en estos temas. Es que llámese el lore de toda esta gente, güey. Luego van a crecer más, eventualmente van a hablar de Dalas. Van a debatir con Dalas. El Dalas se los va a papear. Van a dejar de hacer críticas. Van a empezar a hacer streams. De ahí van a ver a qué gringo le copian en los streams. Y van a decir, ok, toca speed. Está bien, pues vamos a copiarle speed. Y se van a farmear la personalidad de speed. Y les va a jalar más o menos, pero eventualmente se darán cuenta de que ellos no son speed y que tienen que ser ellos mismos. Y después, pues van a volver al punto cero, güey. Es descubrir quién eres. Descubre quién eres. Deja de ser un espejo de los gringos. Conviértete en ti. Eres tú el pendejo de Luisardo. Chat, hay un vergo de creadores que han pasado por eso ya, güey. Un vergo, pero un vergo de creadores. Demasiados, demasiado. O sea, decís Luisardo, pero neta. Neta, créanme. Créanme que hay un vergo. 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 De todos los países. Conozco como tres streamers cada uno que eran todos así. Chilenos. Uff. Boys, come on, man. Come on. Come on, guys. No hagan como que no llevan aquí conmigo ya seis putos años. Viendo todo el algoritmo. Viendo toda la gente que entra y sale. You already know. Con lo tuyo, craftea tus cosas. E intenta meterle más de tu personalidad. A veces es divertido hacer videos que no tienen nada que ver con el meta. O que no tienen nada que ver con algún tema polémico o súper viral. Y eso incluso hace que venga fandom y te quiera más. O sea, y te lo digo por experiencia. O sea, yo tengo videos estúpidos que no tienen ningún tipo de algo para llamar la atención. Y les va bien. Y esa clase de videos a tus fans más leales son los que más les gusta. Y a Gabo, mi mayor problema contigo es que me sigues metiendo en un saco en el que no voy. Tú y yo vemos lo mismo. Y sin querer. Tú y yo sabemos que sin querer viendo videos sacamos algunos modismos. Sacamos una forma de opinar de ciertos youtubers gringos. Y da la coincidencia que a veces llegan a ser similares. Y es por eso que a veces opinamos cosas similares. También partiendo de la base de que criticamos gente estúpida. O sea, hablamos de temas donde hay gente estúpida haciendo cosas estúpidas. Obviamente, ¿qué es lo primero que vamos a decir? ¿Qué estúpida es esa persona? Tanto Brin como Gabo, si quieren hablar conmigo. O si quieren hacer lo que quieran. Me pueden contactar. Porque honestamente, como lo digo en mis videos, como lo mantengo. Me vale madre pelearme en internet. O sea, así sí quedo como un pussy. O así sí quedo. Porque mira, muchas personas me dijeron. No, Osorio, pudiste haber devuelto. Pudiste haber hecho un video. Pudiste haberle respondido con más agresividad. ¿Para qué? Y pues ya está. Un saludo, chavos. Cuéntenos ustedes qué opinan acá abajo en la caja de comentarios. Y pues ya está. Ahí nos vemos, chavos. Ya me voy a terminar el video de TikToker haciendo algo estúpido. Número 3000. Y pues nada. Hasta la próxima. Está bien. No. It's a... Tato. Me da cuenta que me gustó de ver también de Brina. Pero no hay un video de grabación. No hay un video de grabación. Yo. I ain't here for the money. I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane. I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put her at life. It's cool that never taught you. Dreams of my own. I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold.